Listo, y vamos a pasar directamente después del separador. Listo, chicos, entonces, ¿cuál fue el tema que estábamos viendo la semana pasada? La caricatura, profesor. Perfecto, muy bien. La caricatura, ¿verdad? Vimos que era la caricatura, cuáles eran sus características, cuál había sido su origen, pues lo que vimos que esa siempre nos había acompañado desde el origen mismo del arte, y cómo se había desarrollado con el paso de los años. También vimos que la caricatura tiene unas características que siempre se mantienen en los diferentes estilos, ¿cierto? ¿Quién recuerda cuál es la característica principal de la caricatura? O una de las características principales. ¿Es una reducción? La exageración, profe. Perfecto, muy bien. Así es, efectivamente, una de las características principales es la exageración de algunos de los rasgos de la persona que se esté dibujando o que se esté caricaturizando, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos aquí rápidamente. Listo, vamos a comenzar con este primer personaje. ¿Quién me cuenta cuál es el nombre de este personaje? Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean. Perfecto, muy bien. Mr. Bean. Y en la imagen de una fotografía de él, tenemos una caricatura. La caricatura, como podemos darnos cuenta, tiene como fin exagerar los rasgos más prominentes del personaje. Profesor de narizón y orejón. ¿Cierto? Listo, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los rasgos más prominentes que ustedes ven en la caricatura? Profesor de narizón y orejas. Porque es tan flaco. Bueno, sí, también puede aplicar, claro que sí. Aquí nos damos cuenta entonces que el caricaturista tomó precisamente cuáles eran esos rasgos más característicos en el personaje y comenzó a exagerarlos en su caricatura. Él se dio cuenta de que el personaje tenía una nariz un poco larga y esta fue una característica que exageró e hizo más prominente en la caricatura, ¿verdad? Hizo más narizón de lo que ya era. También se dio cuenta de que tenía unas cejas un poco pobladas y un poco expresivas, lo cual también exageró a la hora de realizar su caricatura, ¿verdad? De la misma forma, con otros elementos, el rostro, la boca, el mentón, las orejas, entre otros. ¿Verdad? Entonces, dámonos cuenta cómo precisamente la caricatura busca exagerar esos rasgos precisamente en la persona que se saca caricaturizando. Vamos a ver otro ejemplo. A ver quién es el tío. Messi. No, por Dios, que es Messi. La purga. Messi. La purga. Messi. ¿Qué es el tema que está jugando en la Argentina? La purga. Perfecto, muy bien. Eso sí lo conocen bastante bien muchos de ustedes apasionados del fútbol. Messi, la purga. Sí, la purga. Perfecto, muy bien. Se trata de Lionel Messi. La purga. Precisamente, muy bien. Aquí también estamos viendo otro ejemplo de una caricatura que se hace de ese personaje. Démonos cuenta que también el caricaturista realiza la misma técnica. Busca los rasgos más característicos del personaje y los exageran su caricatura para darle un tono cómico, ¿verdad? Para darle un tono chistoso y también para que sea más reconocible para las personas que observen esa caricatura, ¿verdad? ¿Cuáles son los rasgos que ustedes identifican que se están exagerando en ese caso? La nariz y el... Y el... Y el... La... La nariz y el rostro. ¿Qué era? La nariz y... La nariz... La nariz... Muy bien, ahí podemos darnos cuenta que el rasgo más prominente en la fotografía real es la nariz y también es algo que se exagera en la caricatura, ¿verdad? Se hace todavía más grande, todavía más alargada. El cuello también se hace bastante grande en proporción con relación al cuerpo. ¿Sí, esto? Sí, los ojos porque están pequeños. Muy bien, sí, esto es algo muy importante. Los ojos también son un poco pequeños con relación al resto de la cara y eso fue algo que exageró en su caricatura. También los hizo súper pequeños en comparación con todos los demás elementos, ¿cierto? Los ojitos así súper chiquitos. Igual a los hizo. Exactamente, muy bien, aunque los Simpsons son muy ojones y en este caso pasa lo contrario. Hicieron los ojos muy chiquiticos. También el mentón que está súper largo, súper pronunciado, exagerando también el mentón que tiene Lionel Messi. Son varios elementos que se están caracterizando. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Es porque en caricatura siempre exageran con la nariz de un cuerpo al profe. Ok, bueno. ¿Son cabezones? Excelente pregunta. Démonos cuenta que en la caricatura siempre se busca exagerar los rasgos más prominentes en la vida real de la persona que se está caricaturizando. Si la persona, pues en la vida real, es una persona con una nariz grande, pues el caricaturista va a buscar hacer lo mismo y exagerar ese rasgo. Pero no siempre pasa eso. En algunos casos la persona no tiene una nariz grande, sino que tiene una nariz muy pequeña. Y esto también el caricaturista lo exagera y hace una nariz supremamente pequeña para exagerar también ese rasgo, ¿cierto? Entonces veamos que exagerar un rasgo no siempre significa hacerlo más grande, ¿cierto? Démonos cuenta acá que, pues, ese personaje tiene los ojos muy pequeños y el caricaturista al exagerarlo los hace más pequeños todavía, ¿cierto? Los labios también. Los labios también. Los labios también, perfecto. Muy bien. Diferentes rasgos, ¿cierto? La nariz. Listo, chicos. Entonces, recordemos que esto se utiliza precisamente para darle un tono cómico y gracioso a la caricatura que se está realizando y también para que las personas puedan reconocer más fácilmente de quién se trata el dibujo que están observando. ¿Cierto? Listo, chicos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prestar mucha atención. En el cuaderno, muy juiciosamente, nosotros vamos a realizar ese cuadro que aparece en pantalla. Ya se los voy a poner acá para que lo vean bien. Ahora sí. Listo. ¿Cómo hacía ahí en ese cuadro? Ya les voy a explicar. No, a veces animado. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Presta mucha atención. En ese cuadro nosotros vamos a realizar diferentes caricaturas. ¿Listo? Pero también vamos a hacer el dibujo de cómo es en la vida real. ¿Listo? Al igual que cómo lo estamos viendo acá en pantalla. En que aquí estamos viendo el personaje en la vida real y el personaje en caricatura. Pero vea, después no te voy a explicar. Claro que sí. Nuevamente. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué parández hice yo que toque? Vamos a hacer ese cuadro. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de los cuadros? Prestamos atención. En el primer cuadro donde dice yo, se van a dibujar a ustedes mismos tal como son. ¿Verdad? Se van a dibujar a ustedes mismos como son en la vida real. ¿Listo? ¿Qué creen que van a hacer en este otro cuadro de al lado? ¿Cómo nos vemos animados? Nosotros en caricatura. Perfecto. Muy bien. Se van a dibujar a ustedes mismos en caricatura. ¿Verdad? Entonces, van a realizarse a manera de caricatura, como si ustedes estuvieran exagerando esos rasgos más prominentes en ustedes. ¿Listo? Entonces, ya saben. Aquí en el primer cuadro... Apagado los micrófonos, gracias. Eso. En el primero se dibujan a ustedes mismos tal como son. Y en el segundo se dibujan a manera de caricatura. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer acá en donde dice famoso? Vamos a hacer lo mismo, pero no con ustedes, sino con una persona famosa. Van a buscar, van a pensar en algún famoso que a ustedes se les ocurra y van a hacer el mismo ejercicio. En el primer cuadro lo van a dibujar tal como es. Y en el segundo lo van a dibujar a manera de caricatura. ¿Listo? Exagerando esos rasgos más prominentes. ¿Bien? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, señor. Listo. Muy bien. Ahora vamos con el último. Aquí vamos a pensar en un personaje animado. ¿Listo? Pero mucha atención. Aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a pensar en un personaje de dibujos animados o que ya sea una caricatura. Y vamos a hacer lo contrario. Entonces, vamos a tratar de dibujarlo como se vería en la vida real. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren dibujar a Piolín. ¿Listo? ¿Todos saben quién es Piolín? Sí. ¿Listo? Entonces, al lado, vamos a tratar de dibujarlo como ustedes creen que se vería un canario en la vida real. ¿Cierto? Otro ejemplo. Vamos a dibujar a Tom y Jerry. ¿Cierto? Y aquí vamos a dibujar como ustedes creen que se vería Tom y Jerry si fueran un ratón y un gato de la vida real. ¿Listo? Una pregunta, ¿también se puede hacer en ese ánimo de anime? ¿Sí, profesor? Dime, Sebas. ¿Que si también en ese ánimo podemos hacer personajes de anime? ¿Así, profesor? Claro que sí, pero por supuesto, pueden dibujar aquí a, digamos, a Naruto, tal cual como es en la caricatura. Y acá ustedes pueden dibujar a Naruto como ustedes creen que se vería en la vida real. ¿Cierto? Como si fuera un niño de verdad. ¿Listo? Entonces, ya saben. Aquí pasamos de la realidad a la caricatura. Acá también. Y en la última hacemos lo contrario. Pasamos de la caricatura a la realidad. ¿Listo, chicos? ¿Claro el ejercicio? ¿Alguno tiene preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. Pero, profe, usted, usted, como que usted, usted, ¿qué trajería de usted? ¿De mí? Profesor, eso toca dibujarlo, ¿cierto? Eso toca dibujarlo, sí, señores. Ah, ok. ¿Señor? ¿A quién yo es cada uno de ustedes? ¿Listo? Entonces aquí, Sami, te vas a dibujar tú como eres en la vida real. Sí, pero como usted, ¿qué trajería de su rostro? Yo estoy haciendo el mío, pero usted, ¿qué trajería de usted? Ah, pues depende. ¿Eh? ¿Qué trajería de su rostro? Si yo hiciera una caricatura de mí mismo, haría algo muy parecido a la caricatura de Mr. Bean, porque yo también tengo unas cejas así, súper grandes. Entonces yo también me dibujaría así, con unas cejas muy grandes, cuando hiciera la caricatura. ¿Cierto? Profesor, ¿y en famoso qué toca hacer? En famoso, ustedes van a pensar en un personaje famoso, precisamente, y van a hacer el mismo ejercicio. Lo van a dibujar como es en la vida real, y al lado lo van a dibujar como es en caricatura. ¿Listo? No se vale que hagan a Mr. Bean ni a Lionel Messi, porque pues, fueron los que pusimos en el ejemplo. Esto vamos a pensar en personajes diferentes. Profesor, una pregunta. Es que ahorita se me salió, entonces no sé qué toca hacer en el modo. Ok, dale, dale, ya repetimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir toda la actividad. Vamos a hacer este cuadro, que nuevamente les estoy mostrando en pantalla. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí donde dice yo, en el primer cuadro, nos vamos a dibujar a nosotros mismos tal como somos en la vida real. ¿Cierto? Y acá, al ladito, debajo de donde dice yo también, nos vamos a dibujar como somos en caricatura. ¿Verdad? Vamos a exagerar nuestros rasgos más prominentes, y vamos a hacer nuestra caricatura. Esto, en famoso, aquí en famoso, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a pensar en un personaje famoso que nosotros queramos, que a nosotros se nos ocurra, y vamos a dibujarlo tal como es en la vida real. ¿Cierto? Aquí al lado, hacemos el mismo ejercicio, y lo dibujamos como es, o como sería en caricatura, exagerando sus rasgos más prominentes. Y aquí, en el último cuadro, donde dice animado, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a buscar un personaje animado, un personaje que ya sea una caricatura. ¿Verdad? Puede ser un personaje de dibujos animados, de cómics, el que quieran ustedes. Y al lado, vamos a dibujarlo como nosotros creemos que puede ser en la vida real. Por ejemplo, si ustedes escogen acá dibujar a Homero Simpson, al lado, ustedes lo van a dibujar como sería Homero en la vida real. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como si fuera un ser humano común y corriente. Eso chicos, en eso consiste la actividad. Voy a dejarle... Profe... Cuéntame. Ya que en donde dice caricatura, hay que dibujar a un personaje animado ya, y hay que pasarlo como se vería de humano. Exactamente, así es. Y en los demás, entonces, hay que dibujarnos, digamos, en donde dice yo a nosotros, y dibujarnos de caricatura. Exactamente, muy bien. Ah, ok. Listo, mi vida, lo entendiste muy bien. Así es. Yo creo que abajo de eso no sé qué decir. Animado. Desanimado. No sé, pero es que, o sea, ¿cuál famoso? No sé, ¿cuál famoso? No sé, el que ustedes quieran. Por ejemplo, yo escogí a estos dos. El Mr. Vine y a Lionel Messi, ustedes pueden pensar en el que ustedes quieran. Ah, listo, gracias. Yo encontré puesto... No sé, yo encontré una imagen en el que se me contó, pero no sé si me sirve. ¿Encontraste qué? Sí, me voy a ver sin caricaturas, pero creo que... Pero creo que... Claro que estoy adelante. Déjame ver, por favor. Bueno, profesor... ¿Listo? ¿Ya me estás mostrando? A ver... Profesor, después de famoso, ¿qué iba? Animado. Después de famoso, iba animado. A ver, Sebas. Ok. ¿Quién dices que es él? Anirro, es profe. Pero Anirro, no es el favor. Ok. Bueno, bueno. Lo puedes hacer parecido, pero exagerando un poquito más las características de James. Entonces, ¿qué características tiene James así súper prominentes? Yo también hay una. La sonrisa, por ejemplo. ¿Cuál más tendría? ¿Cuál más? Sí. Por ejemplo, las orejas. Las orejas también. ¿Qué? entonces claro que si no puedes hacer de esa forma entonces exageramos un poquito más esas características profe puedes subirles que es para tener una idea claro que si ya profe ahora sí buenos días buenos días bueno vengo a darles dos informaciones la primera pues quiero felicitar a esos estudiantes que se esforzaron durante el segundo periodo que estuvieron muy pilosos que estuvieron muy comprometidos que les fue muy bien y que no tienen que nivelar cierto entonces nos vamos a dar un fuerte aplauso a esos niños valientes juiciosos que estuvieron pilas pilas en las clases profesores y por otro lado pues yo estoy un poquito triste con esos estudiantes de quinto que son como 11 estudiantes 12 estudiantes de 11 a 12 estudiantes que fueron esos niños que de pronto no pudieron hacer las tareas porque profe sergio a los niños de pronto se les fue el internet no tenía el internet de pronto se les acabó el esferito y no pudieron confiarse quedaron atrasaditos cierto ellos tuvieron muchas dificultades y no pudieron presentar todos sus trabajos pero como el colegios pero como el colegio es tan bueno les dio un tiempo para que se puedan recuperar que hagan su plan de mejoramiento nuevamente y recuerden que ustedes deben hacer esa recuperación la próxima semana los días miércoles y los días jueves un ejemplo si yo soy lady sofía y lady sofía se quedó en matemáticas y tiene que hacer nivelación el día miércoles el día miércoles debe estar muy atento al horario de la que se les va a dejar sí pero un ejemplo si la irisofía sabe que tiene que nivelar matemáticas el miércoles y no ingresó que va a pasar va a pasar que esa niña no alcanzaría cumplir los logros del segundo periodo entonces acuerden que es la última oportunidad que les vamos a dar si ustedes no son juiciositos no hacen sus actividades no hacen sus respectivas nivelaciones no les van a tener buenas notas en el segundo periodo entonces felicitamos a los chiquis que estuvieron muy comprometidos en los trabajos durante el segundo periodo en las evaluaciones la participación en que se levantaban temprano a hacer todas las actividades y que escuchaban muy bien a quién a nuestros profesores y por otro lado a nuestros niños que no alcanzaron a cumplir todas las metas por favor les pido que no se me vayan a quedar por fuera de ese plan de mejoramiento porque si se llegan a quedar por fuera del plan de mejoramiento ustedes llegarían a perder la asignatura cierto y ustedes no quieren perder cierto que no por otro lado mañana le estamos haciendo una gran invitación porque queremos darles un pequeño homenaje a nuestro papito y a nuestra mamita cierto esos papitos que todos los días están ahí al lado de nosotros que nos están cuidando que nos están ayudando invitemos también a los abuelitos que mañana estén en esta actividad que estén los abuelitos ¿sí? porque queremos darles un homenaje a ellos por ese gran esfuerzo que hacen con ustedes así como nosotros hicimos hoy hicimos la celebración del día del profesor y ustedes nos dieron homenaje nos felicitaron y todo nosotros también queremos llegar a felicitar a quién? a todos nuestros padres de familia a nuestra mamita y a nuestro papito entonces aquí vamos a hacer un secreto grande grande les voy a dar una tareita ustedes van a hacer un corazón grande 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 y lo van a tener escondidos para mañana entregárselo en el momento que digamos vamos a homenajear a nuestro papito y a nuestra mamita entonces ustedes tienen ese corazón grande de color rojo le van a escribir yo te quiero yo te amo le van a poner flores rosa todo ese amor que ustedes tienen por sus papitos si ustedes solamente vienen con la mamita hombre pues ese corazón debe ser más lindo más hermoso porque qué quiere decir que su mamita es una valiente cierto que lo está sacando adelante o si bien con los abuelito uy qué belleza mire su abuelito los cuida mejor que los papitos y si solamente vivo con mi papá hombre pues al papito también hay que felicitarlo y también hacerle ese corazón grande 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 y si viven con un tío pues con ese tío también hay que felicitarlo entonces la idea es que ustedes tengan ese corazoncito bien bonito entonces deje por ahí de tarea para mañana tengo que tener un corazón listo me dijo la rectora entonces acuerden que es un secreto para que para sus papitos listo bien juicio vienen juiciositos a las siete de la noche porque es que tenemos una cita como cuando nos vamos a una fiesta entonces mañana nos vamos a a aparecer bien pintosos bien simpáticos porque a las siete de la noche iniciamos nuestro evento listo como no se puede poner todavía digamos a un centro comercial con harta gente entonces lo vamos a hacer en la casa vamos a disfrutar un momento agradable con nuestros papás listo entonces nos vamos a dar un fuerte abrazo y un fuerte aplauso grandote usted mismo se pueden abrazar y van a decir compañeritos los quiero mucho vamos a hacer el ejercicio no voy a abrazar con mis compañeritos compañeritos los quiero mucho y nos vamos a dar un fuerte aplauso a ver ese aplauso fuerte 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 listo después de junio de julio ya vamos a hacer la reunión con los papitos y vamos a comenzar a hacerlo de la alternancia listo ya nos vacunaron entonces ya estamos fuertes entonces ya vamos a comenzar a ir a nuestro colegio entonces un abracito gracias mi profesor yo por su espacio los quiero mucho que mañana nos vamos a encontrar en nuestra fiesta que tenemos en homenaje a quien a nuestro papito y a nuestra mamita chao mi chiquita chao chao mil gracias listo nos despedimos de la rectora le agradecemos también ya entran a la otra clase sí señores ya se nos acabó el tiempo en esta chicos hoy no enviamos evidencia de esa actividad la vamos a finalizar y la vamos a verificar después de la semana de receso listo tenemos el tiempo para acabar muy bien listo a muchachos gracias profe chao chau 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 Gracias. Gracias.